¿Se ponen donde es el vídeo? No te cago Ya estoy grabando Ya Eh, Leury Aquí wey, cuatro, cuatro Vamos Pues así fue wey Ya es que el pepe que había dejado dijo que a la sonda iba a tronar wey Vamos Eh Leury Dale un dedito aquí wey Ve No 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 Espérame, nada más de que traigo aquí No, Leury Hay que proteger esta bandera Vamos hacia la salida Va hacia la salida ¿Ya subimos la bandera? Es que la bandera ya la subimos Que me voy a escuchar tío, otra por acá vea Pero allá está Perlín Hay que avanzar un poquito más de ellos Vengate, vengate Hay que llegar a esta línea de árboles Hay que llegar a esta línea de árboles Pero mejor que parte de ahí Ok Parale Es azul, es azul Son azules, son azules Contacto, contacto en frente, contacto en frente En frente, aquí, aquí, aquí Línea, 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 línea Son azules Son azules, son azules, son azules Son azules Son azules Daniel ¿Qué es güey? ¿Hay pañoleta roja o qué? ¡Vienen de frente! ¡Vienen de frente señores! ¡Vienen de frente! ¡Vienen de frente señores! ¿Eh? Vamos, 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 vamos Go oposición Viene, 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 viene Vamos Hey, ya se moviaron Vamos por ellos right Hey, seguimos abajo, seguimos ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Chaba! ¡Ven, ven, ven! A este árbol uno Yo a este o el otro y ahí cubrimos ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Quién es el dueño? ¿Rodo? ¡Rodo! ¡Ah! ¡Anda los tienes! ¡Anda los tienes! ¡Me estoy que tomó la bandera! ¡Ven, ven! ¡La bandera es acá! ¡Ven, ven! ¡Aca están sacando, güey! ¡Aca no sacaron uno! ¡Sí, güey! ¡Estoy bien pelado, güey! ¡Aquí tengo dos de frente, güey! ¡Aquí tengo dos de frente, güey! ¡Aca no sacaron dos de frente! ¡Aca no sacaron dos de frente! ¡Aca no sacaron dos de frente! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aca no sacaron dos de frente! 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 Aguas, aguas, aguas Quídate, quídate, referee, referee, referee Acá de frente, acá, acá Acá, acá, acá Aquí, güey, tengo dos Mételos, güey, ándale, ándale, ándale Señores, señores, acá tengo cuatro, cuatro para acá Aguas Aguas Acá tengo tres Jalen, 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 jalen Aprieten Tira Tira Sí, güey Por eso, corre así ya, güey, vamos a agarrar esa nopalera, güey, por esas piedras Tira Sí, llegas, güey Tiene que lo guardarte Ay, güey ¿No llegas? ¿No llegas? ¿Dónde está el referee? Esa piedra Te cubrimos si quieres ¿Llegas Lolo? ¿Llegas o no llegas? Tienes también gente detrás de ti Es nuestra Viene, viene, va, va, va Va, va, va Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ahí estás, hey, allá Izquierda ¡Avantes! 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 ¡Ya están rodeados! ¡Avantes! ¡Avanza bro! ¡Avanza! 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 Allá, tenemos tres allá Pero ya estamos rodeados, ya están rodeados Avanza tus dos que tienes ahí, tu efectivo allá Sí, con esas piedras, con esas napalderas Con tu efectivo, te cubrimos, los cubrimos Dices, avisas ¿Dices? ¿Dices? Cuenta tres, cuenta tres ¡Ale! No, pero el de abajo, el de abajo, el de la izquierda Vientos, vientos, vientos ¡Señores! ¡Señores! ¡Avanza ya por allá! ¡Esperado! ¡Tenemos cubierto ya! ¡Ya! ¡Ya tenemos cinco acomodados! Allá los tenemos Quedan, quedan, ¿cuántas? Están reclamando, güey, la bandera, güey La van a cubrir, güey ¡Chinga su madre yolo, amigo! ¿Tú y yo? Amigo, ¿yolo? 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 Están muy rápidos, ¿no? Parecidos yolo ¿Cómo, güey? Te voy a traer, güey Te voy a traer, güey ¿Yolo? ¿Nos levantemos de frente para que todos salen? Es que tenemos que... Por eso, güey Vámonos con ellos Les decimos, güey Que nosotros nos podemos sacrificar, güey Y ellos, güey, se chingan, güey ¿Cómo, güey? Tenemos a todos, güey Si lo que intencionamos, güey, todas van a jalar, güey Ya se están yendo Vándonos de aquí primero y luego vamos a levantar allá, güey ¿A dónde? Vamos a acercarnos, güey ¡Sobres, sobres! ¡Cobertura, cobertura! ¿Quién está disparando? Para acá, güey Acá están todos, güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero ya Pero ya Pero ya, pero ya, ya, ya ¡Eh, eh! ¡Gilly, gilly! ¡Gilly! ¡Gilly! Pero es que... ¡Gilly! 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 Tienes uno aquí de mis doce Aquí en frente tienes uno No, son dos Tienes uno de tus doce y uno de los doce Cuidado ahí abajo de la nopalera Vientos, vientos, vientos Vientos, vientos, vientos Viene, 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 viene Ya lo escondí, ya se bajó, ya se bajó Se guardó ¡Gilly! 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 ¡Te están disparando! ¡Abajo, abajo! ¡Agáchate! ¡Gilly! ¡Ajúden! ¡Ajúden! ¡Están disparando, güey! ¡Vamos a la paz! ¡Muy rojo, güey! ¡Hasta afuera! ¡Hasta afuera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No traes aire, eh! ¡Fuera, fuera! ¡Uno! ¡Aca está, güey! ¡Caja de muertos! ¡Aca! Tengo dos acá, eh, agachado Agachado, agachado Igual lo que podemos hacer nada más Ya los tenemos en el lado replegado Nada más es tratar que jales a gente Y que los avancemos todos por allá Para enterrárselos a ellos ¿Cuántos tienen a la derecha? Son como cuatro o cinco